¿Cuáles son los problemas que no caracterizan a los datos humanos? Es la imaginación. Eso a veces que se supone una cosa más del niño, una cosa más para jugar, que no es algo que necesitamos tanto para nuestra vida diaria, sin duda, creo yo, era el condimento principal. Eso sumado con todas las características que una tenía, con el sentido de humor, obviamente también tenía una firmeza en sus pensamientos, en sus ideas, en su opcionar, continuo y lo usaba en todo lo que hacía. Simplemente formas de ser que podían tener cualquiera en cualquier ámbito. Obviamente es una persona excepcional como investigadora con algunas características. Pero quiero resaltar ese tema de la imaginación, porque eso justamente es lo que yo creo, lo que la conocí, creo que era lo que justamente tal vez hacía ese diferencial. Ella seguía jugando con su imaginación y era una persona que dejaba volar su imaginación. El punto que a veces alguno de los que trabajábamos con ella nos comía un poco nervioso. A veces la imaginación asusta a los que no están preparados para recibir cosas, ideas que pueden ser conocidas. Con eso les quiero contar un poquito, muy poco, de algunas de las contribuciones grandes de Cristina. Y para eso quería justamente mostrar una única imagen que quiero mostrar, que creo que me va a apoyar, me va a ayudar un poco en la presentación. Que tiene que ver con cuál fue el principal objeto de estudio durante la carrera de Cristina, por lo menos la carrera principal como investigadora independiente de Cristina, que era el ojo. Ella estaba fascinada y obsesionada con entender cómo funcionaba esta estructura tan complicada que tenemos en nuestra cara, y que nos permite nada más y nada menos que generar imágenes muy nítidas y claras, con una orientación espacial, etc. de lo que pasa en el mundo del mundo. Entonces, el ojo para poder funcionar tiene que tener ciertas características. Eso, obviamente, es la retina. Una de las características es que tiene que tener una estructura, algo que sea sensible a la luz, y que entonces permita convertir la luz en una información que sea útil para el cerebro, que el cerebro pueda entender. Esa estructura, esto que aparece amarillo por aquí, no sé si se ve en el puntito rojo, esto que aparece amarillo por aquí, es la retina. Ahora no quiero hablar mucho de la retina. La retina es esa cámara que es como el sensor de una cámara. El sensor de la cámara se parece mucho a una retina en cuanto a la idea de concepción. Tiene células que son fotorreceptoras, y lo que aparece por acá es un corte de la retina que muestra la célula que la componen, que no son otra cosa que neuronas. La retina es un pedazo o una extensión del cerebro que está hacia afuera y que está conectada directamente con el cerebro, conectada con el cerebro a través de esto que es el nervio. Es como un pedazo del cerebro que sale del cerebro y que se expone para poder recibir directamente información del mundo, la luz. Y aparte de recibirla en estas células, tiene otras células que procesan esa información. Como una pequeña computadora que hay en ese lugar que ya procesa, y la información que sale de la retina del cerebro no es la directa de la luz, sino que es información. Se armaba el ojo en conjunto para que eso pudiera funcionar bien. Primero cómo se armaba en el desarrollo de un embrión, cómo se hace para que estas cosas queden alineadas en el lugar correcto. Esta lente inicial que es la córnea es una lente. Esta otra lente que tiene, la córnea es por aquí, y esta otra que es el cristalino, también habrá oído hablar de él, es el que se opacifica cuando ocurren las cataradas. Se vuelve un pato y quiere cambiarlo por algo de plástico, por una lente de plástico. Este cristalino es una lente que además se amolda, cambia de forma. En vez de enfocar cambiando la posición de las lentes cuando se hace en una cámara, acá es la propia lente que cambia de forma, se hace más gruesa o más chata, y eso permite enfocar a distintas distancias. Y eso lo hacemos, lo hacemos todo el tiempo nosotros. Yo lo hago cuando estoy mirando la estelio que está allá atrás y cuando miro la pantalla acá tengo que estar cambiando el foco continuamente. Y eso lo hacemos automáticamente y no nos vemos cuenta. Bueno, cómo todo eso puede funcionar. Y bueno, a la Cristina le interesó todo esto. Hizo trabajos, contribuciones que tienen que ver con la córnea y cómo la córnea se contiene transparente. Era bastante rígida y dura además. Tiene que ser resistente mecánicamente. No puede ser algo que se rompa fácil si está hacia la superficie. Y luego también le interesó cómo, por ejemplo, Cristalino mantiene su transparencia. Cómo se ensamblan las proteínas, las células de Cristalino sin morir tienen que eliminar prácticamente todo su contenido y reemplazarlo por unas proteínas que se apertan de una manera increíble y forman esa estructura bastante compacta que es Cristalino manteniendo la transparencia. Y entre las cosas que ocurren, aquí está que el núcleo celular que tiene la información genética, el ADN, todo eso, tiene que eliminarse en el proceso de diferenciación de la célula. Tiene que haber entonces enzimas, proteínas que eliminan ese ADN. Alicia de María, que está ahí justamente, fue una de las que contribuyó a estudiar las enzimas que se separan de degradar ese ADN de los núcleos en sus estudios de doctorado. Por comentar una de las otras cosas. Pero tal vez lo que más Cristina quería, y por lo que fue toda su primera etapa de investigación, que a ella le gustaba mucho y quería mucho, tenía que ver con algo que había pasado un poco antes, que incluso se presentara en la moción laboratoria, bastante antes en realidad. Y era que Cristina sospechaba que tenía que haber una comunicación entre los órganos, tenía que haber algo que permitiera que esto se ensamblara bien y funcionara de forma continua y comunicada. Y una de las cosas que justamente fue a buscar era si había algo en la retina, algún factor, una molécula que pudiera ser liberada por la retina y que difundiera por el espacio. O sea, que llegara a Cristina de alguna forma, ayudara a que se Cristina de la Viense, se haga bien, etc. Y bueno, esos son los trabajos que comenzó haciendo en Francia, en su estadía, en el laboratorio de Ipultois, y parte de, justamente, ese es uno de los clásicos ejemplos donde fue su imaginación y su atrevimiento, que se creó su valentía de ponerse a hacer algo que era seguro muy difícil, con poca chance de éxito en principio, aparentemente desafiante, pero lo logró hacer de comienzo al fin y encontrar que la retina producía un factor, el FGF2, un factor de crecimiento fibroelástico. En ese momento estaban apareciendo recién los primeros factores secretados por células que eran capaces de afectar células que estaban cerca, a cierta distancia. Y no eran hormonas que son secretadas, eran jóvenes sanguíneas, que actuaban relativamente cerca. Y estos factores de crecimiento, como el FGF2, resultaron súper importantes en muchísimos procesos, tanto fisiológicos como patológicos, en los humanos, en los animales. Y ella encontró que había producido grandes cantidades por la retina y que era importante para la creación. Y eso fue como una parte realmente muy importante de su constitución. Y después, bueno, tuvo otras cosas, hubo un cambio en otro momento, y ahí fue una parte que es la pequeña historia personal, para terminar con la encendanza, que en determinado momento, yo en realidad nunca le pregunté bien cuál era la razón, pero bueno, en un momento se ve que quiso cambiar un poco, o agregar algo más, o ya estaba, este, había, hacía mucho tiempo que venía trabajando con este actor y quería hacer alguna otra cosa. Cuando yo entré al laboratorio, este, y yo, francamente, había, ya había empezado a hacer algunas cosas, hacer unos experimentos, de hecho con Alicia, que me había enseñado a hacer unas cuantas cosas, y yo estaba muy entusiasmado, y yo estaba muy entusiasmado en trabajar con el metalino, yo quería trabajar con el metalino. Y cuando fui a ver algo que quería lanzar la tesis de maestría, que era lo primero que iba a ser un poco más en serio, después de un laboratorio, digamos, un proyecto mío, este, habló conmigo y me planteó algo completamente distinto. Y algo que, a mí, me asustó, fue una de esas, justamente, una de esas, este, de esos planteos de su imaginación, de esas cosas que sacaba, no sabe de dónde, y que a mí me dejó un poco preocupado, porque bueno, era, me planteó hacer algo que era realmente, no tanto difícil, en sí mismo, era difícil, pero no era tanto difícil desde el punto de vista técnico, intelectual, también técnico, sí, pero no tanto intelectual, pero sí era una de esas cosas que tenía un poco de chance de éxito, realmente. Este, yo le quería pensar, lo pensé en los días, y, bueno, yo, fácilmente, a mí me dan un poco de manera diferente, y, a mí me gusta, este, igual a... Y eso, doctor, la idea era tratar de, se les voy a decir las palabras, les van a resultar chino a muchos de ustedes, pero, para que vean, suena difícil, ¿no?, la dificileza. Quería generar anticuerpos monoclonales contra retina de embrión en este bullo. ¿Qué significa todo eso? Bueno, los anticuerpos monoclonales, básicamente, son como herramientas, se pueden, se usa el sistema inmune de un animal para generar herramientas que se pueden usar, son herramientas moleculares, que se utilizan hoy en día mucho en diagnóstico, en tratamientos, hoy en día están creciendo de una forma exponencial. Y, bueno, la idea de hacerlo en retina plenaria era porque lo que le parecía ya interesante era poder encontrar nuevas cosas que, de alguna forma, revelaran el proceso de diferenciación de los neuronas. Y ahí fue como una segunda parte en la que se metió un poco más todavía en las neurociencias, y yo tuve ese privilegio enorme de entrar justo en ese momento y que te tocara eso, ojo, el proyecto que te propuso. Ya les digo, a mí me asustó, porque no era lo que esperaba, para nada. Pero dije, bueno, vamos, me costó, me asustó muchísimo. La especie de maestría debería durar un año. Yo tuve un año y medio de trabajarlo sin parar, a veces a tres o cuatro de la mañana en el laboratorio, sin un solo resultado. Nada. Nada. A un punto que yo decía, bueno, esto no puede dar para más, que Argentina en un momento me decía, no te da cagada. Bueno, no lo hizo, y bueno, luego un año y medio, por suerte, algo salió, algo pasó, que sí encontrábamos un anticuerpo monoclonal en particular que parecía interesante. Y bueno, seguir trabajando con eso, identificar la proteína que reconocía, la proteína que resultó ser muy interesante. Bueno, fue como una segunda etapa, creo yo, en la carrera científica de Cristina, porque ella también se entusiasmó muchísimo por esa proteína, que se llama Marx, y que, bueno, hace una serie de cosas en las células, aunque todavía hoy en día seguimos trabajando en el laboratorio. Sabemos mucho y sabemos poco de esta proteína. Pero resultó ser muy interesante porque tenía que ver con la diferenciación, que fue una de las cosas que vimos con la definición de la célula entre los títulos, cómo se forman los títulos. Así que bueno, eso es para contarles un poco, y darles una idea del tipo de personaje, de persona que era Cristina, y lo que, la aventura que significaba trabajar con ella en el laboratorio, porque básicamente era eso, era una aventura diaria, casi todos los días, que podían pasar algo nuevo porque no nos explicábamos. Bueno, obviamente es muy emocionante. Porque nos gusta la emoción, lo disfruta. Así que bueno, agradeciendo que me hayan escuchado. Le voy a dar la palabra a Alicia. Que a Alicia". A Alicia. A Alicia. A inicio no solo por invitarme, sino por el deseo de hacer un homenaje a Cristina. Les voy a contar un poquito mi relación con ella Conocí a Cristina hace finales de los años 80 Cuando estaba en la mitad del día y se siente de la izquierda Y parece mentira, pero la conocí por una relación que tenía mi papá con el hermano de Cristina El hermano de Cristina era profesor de educación física Igual que mi padre y mi madre Y cuando mi padre se dio cuenta de que nunca iba a estudiar medicina Porque me interesaba hacer investigación en ciencia Dijo, bueno, yo sé que la hermana de Agusti trabaja en ciencia Voy a ver si los puedo presentar Y a través de eso fue que conocí a Cristina Estaba terminando el segundo año en la licenciatura Y le dije, me gusta la teología celular Entonces le dijo, bueno, lo primero que tienes que hacer Es empezar a trabajar en el departamento de biología celular Que ya recién empezaba a tener su cargo en biología celular En la facultad de ciencias Y le dije, lo primero que vas a hacer es ser ayudante urario Y vas a aprender a hacer todo Desde cómo se lavan los tubos Hasta cuando puedas aprender técnicas más difíciles Y así empezó una relación con Cristina De más o menos unos 17 años En el que trabajamos juntas En el que aprendí de Cristina Fue mi mentora Como dijo Flavio Me enseñó desde bibliotear Hasta cómo diseñar experimentos Fui mi mentora en maestría Y mi mentora en mi doctorado Hacia finales de ciencias del 2004 Recibí la invitación para hacer un doctorado Es un postdoctorado en Estados Unidos En la facultad de medicina de la Universidad de Washington Washington University en St. Louis, Missouri Y la persona que me invitó Fue alguien que hacía referencia en cada párrafo De la discusión de mi tesis de doctorado Así que tuve que decir que sí Y les voy a contar una anécdota Con la cual quiero empezar a introducir Lo que quiero hablar sobre Cristina Y es unos nueve meses después de haber empezado Mi estudio de condoctorado con Steve Passen Estaba presentando mis últimos resultados Y les digo, bueno, déjenme explicarle lo que hice Con un total para llegar a esta conclusión Y me dijo, no hace falta Ya aprendí que cuando tú me dices un resultado Es porque hiciste este experimento varias veces Y encontraste la misma respuesta Haciéndolo con diferentes métodos Y esa anécdota es a la cual me quiero referir Una de las cosas que yo aprendí Y creo que mucha de la gente que ha aprendido con Cristina O trabajó con Cristina Es el método científico y la voluntad Nos implicó esa necesidad O la responsabilidad que teníamos como científicos De que cuando vamos a decir que algo Vamos a decir, este es un hecho Esto es como, así es como se comportan las células En el cristalino Así es como se eliminan los núcleos En las células del cristalino Tenemos la responsabilidad De que si decimos que pasa de una manera Es porque hicimos todas las pruebas Diseñamos todos los experimentos De la manera en que en realidad Podemos llegar a esa conclusión Yo creo que es Flavio Y también Virginia Que está ahí, ¿saben? Las veces que antes de empezar un experimento Cristina se sentaba con nosotros Y nos decía Ok, ¿cuáles son los controles que van a usar? ¿Qué van a hacer? ¿Cuántas veces? ¿Qué tipo de muestras van a usar? ¿Cuántas? ¿Por duplicado? ¿Por duplicado? Entonces, lo que quiero hablar Es el legado de Cristina Desde el punto de vista humano El tipo de científico Que ella ayudó a formar Que nos formó Y que si bien A veces no pensamos todos los días Cuando hacemos ciencia En que lo que estamos haciendo Es algo que tiene el mejor científico Y no pensamos a quien En parte se lo debemos Es algo que quiero que quede claro No menos desde mi punto personal Que es algo que yo aprendí De Cristina Y que Y creo que influyó En mucha gente Voy a nombrar A los pocos Que fueron con los que yo Conviví Ángela Cirillo Con la profesora Silvia Zufler En la Facultad de Medicina Después Flavio Que ustedes saben que ahora Está encargado Del Departamento de Geología Celular En la Facultad de Ciencias Virginia Pelegrino Que ahora Dedica su vida A ayudar A crear los procedimientos De educación secundaria Irene Novera No sé si se acuerdan de ella Pero ahora Irene Es la directora CEO En la parte de asuntos médicos En oncología Alicia Torbilla Responsable de uno De los laboratorios Del Centro Nacional De Investigación Científica Francia Y hay más jóvenes Con los que yo no conviví mucho Andrea Toledo Miguel Alucena Pero Todos nosotros Hemos tenido una carrera Una carrera que se separó De Cristina Pero que todos Seguimos unidos Tenemos ese pequeño Acordón umbilical Que es lo que nos enseñó Y lo que nos enseñó A ser responsables Como científicos Y responsables Como docentes También Porque todos nosotros Además de ser científicos Somos docentes Tenemos la responsabilidad En algunos casos Como Flavio También de crear Nuevas generaciones De científicos En biología Y bioquímica Como dije antes Virginia En profesores De secundaria En mi caso Ahora Hasta hace unos años Me enseñaron En la Facultad de Medicina En la Facultad de University Ahora Soy profesora En la Facultad de Odontología En la Southern Illinois University Y Tengo como responsabilidad También Ayudar a mis estudiantes A ser científicos Y creo que estoy Pasando Esa herencia Que obtuve De Cristina En cuanto a La responsabilidad Científica Y el rigor científico Creo que Flavio dijo Todo lo que tiene que ver Con la Facultad de Científica Todos sus intereses Su Imaginación Y su curiosidad No creo que La curiosidad Es probablemente Lo que más Nos Mantuvo a todos Haciendo ciencia Y también Nos dijo Que bueno Había que hacer sacrificios Flavio dijo Las horas Yo sé Que pasaban noches Enteras Yendo Del centro De Montevideo Donde la Facultad de Ciencias Estaba Al laboratorio De cultivo De tejidos En la Facultad de Medicina Y después De vuelta En la noche Al Instituto de Higiene Para poder hacer Para poder hacer esa Que parecía Una puesta Para ganar La lotería Pero bueno Al final En el caso De Virginia De acuerdo Yendo a la madrugada A la madrugada De Montevideo Para obtener Calamares Para poder hacer Sus experimentos Yo tal vez Ya no iba Tan que fácil Yo trabajaba Con ojos De barra Así que Lo único que tuve que hacer Era ir a En mi político Al matadero Una vez por semana A un carojos O era un matadero De gallinas Cuando estaba trabajando En báncreas De gallinas O Hubo muchas cosas Que aprendimos Más allá De La ciencia básica ¿No? ¿Qué tipo de ciencia Teníamos que hacer? ¿Cuál era nuestra responsabilidad Como científicos? Y Creo que eso es Uno de los legados Que más Que quiero Que la gente Que esté ahí O la gente Que vea esto Recuerde De Virginia Y es que Siempre había Las puertas De su laboratorio Para todo el mundo Que quisiera entrar Y aprender Pero había condiciones Y las condiciones Eran Vas a tener que trabajar Vas a tener que hacer Las cosas De buena manera Y yo quiero que La ciencia Que vas a hacer contigo Va a ser buena ciencia Y para eso Hay que seguir El método científico Hay que tener La curiosidad científica Y hay que ser responsable Sobre todo Pensando en que Como todo científico Una vez que publicamos Lo que publicamos Sale al mundo Y tenemos Y tenemos Esta responsabilidad Como científicos Y creo que Como les decía Esa Un legado Humano Que dejó Cristina Trasciende Más allá De lo que es La facultad de ciencias La facultad de medicina Y ha pasado Las fronteras Del país Conmigo Con la licencia Y la ciencia 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 Enseñando A los científicos Es un legado Que espero Que continúe A nivel de nietos Podríamos decir Los estudiantes Que nosotros Ayudamos a formar Estamos ayudando a formar Pero que Tal vez no les pida Sacrificio Tal y como A las 4 de la mañana Ir a seguir trabajando O ir al cuarto De Montevideo Pero si Los aspectos De rigurosidad Científica Y eso es algo Que quiero Era lo que yo Quería transmitir Y creo que es algo Que es Importante Para todos A reconocer Esa es Esa es la palabra Aplausos 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 Fui biche por el salón De algo Que todavía está ahí Y resulta que después Con el tiempo Me enteré Que hace ave Que pintó el mural Ese del museo Así que Otro jalón más Después Como alumno Tuve todo El tiempo Que necesitaba Y mucho más Pero Tengo que haber repetido Algún año Después Que vuelvo De Montevideo Se hace un concurso Ahí Para un funcionario Que no quería estar En el museo Y me presenté Y la Por eso decía Que yo Crecé De 54 Y desde ahí No me pudo abandonar Más el museo Hasta que me echaron Me volví El director No dio trabajo Porque cumplía años De la jubilar Así que con la rutina Tuve el profesor De matemáticas Profesor de astronomía Y profesor de vida Como director Cuando me senté Adelante En la máquina No sabía Qué hacer Con la máquina Escribir Y lo primero Que me dijo ¿Qué es lo que De hacer? ¿Qué es lo que Quiere mandar? Bueno, decir Mando esta Y ahí Se rompió Ese Ese silencio Esa Esa Guerra Que estaban De la máquina Escribir Y lo que yo Tenía que hacer Como administrativo Bueno, son Esa 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 Parte de mi vida Que más recuerdo Que llevar Esa Conmigo siempre Una vez Que fue Inspector De física Allá Y lleno A Montevideo Pude ir Hasta allí Al corsejo Y vertir Todo esto Que yo Le estoy diciendo Acá Se lo vertí De otra manera Porque tenía La necesidad De hacerlo Era un deber Mío Todo lo que Me había enseñado Y eso Esa es Parte de mi vida Sí, es un compañero De clase ¿No? Y Una de las cosas Que lo Eran Silinas Que se Agen El El Sentado Adelante Siempre Estaba Muy Atento A Todo Él Pero Además Cristina Si ninguno Se pone a pensar ¿No? Y tenía Una Una Habitud El padre Era El director Lo hice Pero Cristina No era Mejía No sé Si me explico Y bueno Fue Una Lita Compañera Con La Convivimos Todos los años De secundaria En el viejo Imperio Eliseo Y Arrute Como decía Deo Fuera de serie ¿No? Una Person Se recuerdo Debe ser El único Caso Que vi Cuando Nos faltaba Un profesor Y Arrute Entraba A Salud Y Se daba En la clase Y Era Una Figura Que Miraba Respecto Pero Tenía Otra Condición Que Nadie La Dijo Que Vos No La Dijo Tocaba El piano Agustín Y Muy bien Lo tocaba Pero Eso Es una Tocaba El piano Y Uno De los Temas Preferidos Que Tenía Él Era Un Postro Americano Que Se llamaba Susurrante Pero ¿Qué Pasa? Que Como Yo También Tengo Todavía Semana Descubro Estudar El piano Yo Habituve En la Casa de Arrute Porque La Señora Era Maestra Mi Madre Maestro Y Entonces A Teníamos Alguien Tenida Con El Toto Como Le decíamos Cariñosamente En torno Al piano Que Si mal No recuerdo Tenían Un piano Nuevo De aquellos Chicos Acá En la Quina De Fernández Y General Flores Una Una Linda Familia Carlito También No Lo Vi Más Fue A Carlito Y Cristina Tampoco Fue Las Cosas Que Pasaron En el país ¿Te Acordás Que Ina Volvamos El retrato De Arrute Nos piso Entrar El Cero ¿Te acuerdas? Sí ¿Te acuerdas? De que No 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 Sé ¿Qué Reacción Era La De Cristina Que Nos Piso Entrar No 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 Por eso Ahora Cuando Pablo Me llamó El Tereyente Era una Alegría Y Cómo No Estar Acá Para Escuchar A usted Y Cambiar Recuerdos Contigo La mayoría del siglo pasado Sí Terrible ¿No? Todos Todos El Único El El Único Terecido Es Diego O El El Hncino 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 Por Esto Que Han Hncino 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 porque fueron de esa gente que convivió con uno una capa importante de la vida de uno y que nos dejó dignos de cuerpo. Gracias por ser invitado. Recuerdo de Arrouchi porque yo iba a Liceo, pero más nada, recién salió a Diego y iba a saludar a Juan, porque mi compa trabajó en Liceo, de Añar con Ernesto Pizarro ni Tito Porti ni Tito, que eran los tres, los porteros, los Liceo, que eran los chicas más. Pero me acuerdo de Arrouchi, sí, me acuerdo de Cristina No. El que conoció, se lo prometí, que conoció a Diego Giordano, hijo de Julio, Cristina fue Julio, que es director de teatro y esta noche tiene un estreno, y me dijo que no podía, pero que iba a obligar a venir a la hermana. Se ve que manda todavía. Mándalo, sí, primogénito. ¿Por qué no te compás eso? No, te voy a pedir a Chirri, a veces repetir, repetir, es bueno todo esto lo que la gente, otra gente ha dicho, porque en último término, yo simplemente voy a decir dos cosas, para que no gastar mucha la ayuda. Nosotros inaugurábamos el, 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 este, la que tiene la conozco de la época, de estudiantes. Este, ella era un año mayor que yo, yo lo veía los del segundo año y el tercero, ¿cómo? No, no, de ninguna manera. Este, lo veía jugar en el recreo y tenía cierta, este, cierta envidia, creo, porque eran mayores y uno quería ser como ellos, ¿no? Y, este, pero está, el trato, era una gran familia, el liceo, ¿no? Era una gran familia. Era un único liceo, sabíamos bien quién era uno, quién era otro, era fantástico. Y luego la recuento, porque en último término, eso que decía Héctor Ergardo, porque ya que Ergardo, Héctor Moneda, Ergardo también. Y la mamá quiere que le diga Ergardo. Yo estuve hablando una vez con él, y él se llama Ergardo, pero hay que llamarlo Ergardo. Y con las madres que dicen, hay que hacer Ergardo. Y, este, lo que decía es, es que las coincidencias, ¿no? Cristina, nació en San Andí, mi señora, que está acá, ahí está, nació en San Andí, pero, la, 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 la madre, de, de Cristina, era prima, prima hermana, de mi suegro, porque ahí no había Johnny, una Siole, una chichita. Una chichita. Bueno, esta es toda una relación de parentesco, que hace que las cosas sean, este, más, más sencillas, más. Este, es bueno cuando, yo, yo emilé la dirección de la escuela, en el año 91, después de Artiga, y este, uno, uno de los datos que digo, era desarrollar la actividad científica. Bueno, y participamos en un concurso, que es para obtener fondos, y Cristina nos ayudó a delinear, pergeñar ese, ese laboratorio. lo ganamos en el concurso, obviamente, ganamos con el justo trabajo de brazo. Y este, pero la, la, lo fantástico, fue que, después de tener todos los elementos, casi todos los elementos, los fuimos adquiriendo, la madre tiene que comprar este, 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 el microscopio, y el, todo se hizo como, o ella misma lo iba a comprar, o eso era más grande. Pero vino, durante años y medio, casi todas las semanas, acompañado por su, por su marido, por Eduardo, que religiosamente estaba en la escuela, a trabajar, con los niños, y con los maridos. Y cuando le pedimos el costo, desde el tiempo, y acá termino, cuando le pedimos el costo, de su trabajo profesional, que era un trabajo, primerísimo nivel, dijo, yo quiero, una bandera de florida. Esa bandera de florida. Eso, la bandera de florida, está en un centro de vida. Ahí está. Ahí está. Simplemente, eso quería Cristina, este, que había pagado su pasaje, había gastado su tiempo, su tiempo, lo que quería, era, que, como devolución, una bandera de florida. mirá, la autora. Qué gente, no sé cuál, no sé cuál, no. Gracias. Un peluco, entró Cristina, que era mayor que nosotros, ya estaba en cuarto. ¿Peluco con un rato? Sí. Bien. Y ya tendría un par de años más que nosotros. Sí, un par de años más que nosotros. Se sentó, no dijo nada, la media hora que tuvo, la clase, nadie le preguntó nada, se fue. Bien, ella. Era mi cosa, rubia, yo fui a pedir en clase, el hermano, que le gustaba la matemática, impresionante. Me acuerdo que me decepcioné, cuando supe, no estudiar un traje. nada que ver con el traje. Nada que ver con el traje. Este, trato, con trato, este, era, era excelente, mi hermano. Y compartí el deseo con el padre, que era el director, que era nuestro director. Pero yo, como Cristina, no tuve trato, la vi. Ya. 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 La vi, la vi nada más. Y cuando hoy dijeron dónde vivía, yo le decía a él, Antonio Manuel Hernández, casi, no es. No, que casi, bien en la historia. ¿Quién la gente? Sí, la puerta. Sí, la puerta. Esta misma calle, pero no tengo más para decir. Pero está bueno, está bueno. ¿El Totomobio? Ah, no. La ría, la ría por un plato. Simplemente no voy a hablar especialmente de Cristina, de que Cristina no fue directamente profesora mía, que todo lo que ellos dijeron sobre Cristina, que fue su profesora, lo mismo pasan ahí con Eduardo, que era la esposa de Cristina, así que yo más bien la conocía como la esposa de Eduardo, y cosas así. Y después, bueno, fuimos conociéndonos más, y tejiendo en amistad. Pero acá, en este ambiente tan cariñoso que siempre tienen acá en Florida, y ellos hablaron mucho de la rigurosidad de Cristina, que la tenía, en todos los aspectos científicos, pero Cristina también era una persona extremadamente divertida, y hasta locada, y hasta locada, digamos, en su humor. Y estaría acá entre ustedes como un pez en el agua, aportando y festejando los chistes y las bromas. Porque tenía también esa característica, además de, un poco, esa, como decía Flavio, de mantener las características de la niñez, del juego, bueno, eso fue siempre también muy presente. Así que bueno, no quería que quedara esa imagen de la rigurosidad, la rigurosidad, toda la vida, sino que también, era muy divertido. El humor era muy importante en ese laboratorio. El humor era muy importante y constante. Gracias. Mirá, esta es la que estamos, este, y un narzo, así que parte. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias, Flavio. Bueno, Flavio, yo y Ernesto, que está acá también en la audiencia, integramos la directiva de la Sociedad de Neurociencias de Uruguay, que tuvo la iniciativa de generar este programa que llamamos Conectate a Neurociencias, y que en ese programa identificamos bien temprano, cuando empezamos a armar esto, que lo que acaba de pasar hoy iba a ser la estrella de la semana del programa Conectate a Neurociencias, y sin duda teníamos eso. Estoy tan ella, muy emocionada de que se haya plasmado acá este encuentro con ustedes y que nos hayan permitido compartir la figura de quien, para mí personalmente, es una compañera extrañable, docente de la Facultad de Ciencias, que hasta hace muy poco formatíamos corredores, salones de clases, charlas, y sin duda un modelo, una diferencia absoluta, una persona que representaba, sobre todo para las mujeres científicas, la posibilidad de ver en acción a alguien que de otra generación había como podido desarrollar su carrera en Ciencias, y de qué manera. Entonces, fíjense lo que acaba de pasar, tenemos como fomentar de la vida de Cristina, y mezclando casi como naturalmente sus contribuciones, su trayectoria académica, su gran, la gran relevancia de sus aportes, con los cuentos de cuando era línea, de cuando era muy viposa, de cuando se metía en la clase de otros, y esos recuerdos entrañables que se fueron fundiendo en una sola figura que sin duda es la que queremos recordar, la que quizás nosotros desde el mundo académico nos nutrimos de estos cuentos nuevos, y ustedes quizás también tomaron un poco más de dimensión de lo que significó la vida y trayectoria de Cristina. Así que, desde la Sociedad de Neurociencias no podemos estar más felices y más contentos de haber tenido esta idea de que esta celebración haya resultado de esta manera. Y quiero como, corriéndome un poquito, contarles que esto no es una casualidad, sino que la Sociedad de Neurociencias con este programa se ha planteado dos pilares fundamentales. Ustedes saben, nosotros somos más o menos 100 científicos que trabajamos en Neurociencias muy centrados en Montevideo, en distintas instituciones, en distintos niveles de nuestras carreras, pero muy centralizados en Montevideo. Y eso fue un motivo junto con el hecho de que un estudio que realizó la CEPAL, el Centro de Estudios para América Latina, en conjunto con la Organización Internacional para la Investigación del Cerebro, Ibro, en 2019, en base a una encuesta en siete países latinoamericanos, Uruguay incluido, estudió y cuantificó lo que es la brecha de género en el trabajo en Neurociencias en Latinoamérica. Y ese estudio rindió como resultado por primera vez no hablar de oídas, sino tener datos para ver a qué nos referimos cuando hablamos de esto. Y Uruguay tiene el triste récord de ser el país que tiene mayor brecha de género en lo que llamamos segregación vertical. Y eso significa que nos es mucho más difícil a las mujeres y a los varones acceder a los cargos de mayor jerarquía y de mayor liderazgo. Entonces, creo que es importante que ustedes sepan que esto estuvo en nuestra intención al promover, celebrar la trayectoria de Cristina Rupi en su ciudad natal que hoy era, mejor dicho, departamento natal y que cierra. Es como el círculo más virtuoso que nos podíamos imaginar para que esos objetivos que la sociedad se propuso se hagan realidad en este simple pero desmotivísimo acto que compartimos hoy. Así que, bueno, de parte de la Sociedad de Neurociencias del Uruguay les agradezco muchísimo haber podido compartir esta parte con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 El nombre de la Fundación de Neurociencias de la Fundación de Neuroc ... Por eso hemos trabajado con la educación en sentido distinto y en la educación en general. Se han hecho aquí conferencias y sobre la salud mental. Yo me hice cuando, no sabía para dónde agarrar, cuando te quitó también, me dijo, vos tenés que ser este, me lo va a organizar, ¿sabes? Bueno, entonces, tenés que ser este, me lo va a organizar. Sí, otra vez, realmente, yo me lo arreglo a Pablo Rossi en el momento, que es Francesco. Francesco Rossi. Para llegar a él, tuve todo, ¿cómo llegaba? Había salido un artículo en el Teatro del País, donde hablaban de qué era la sociedad de neurociencia. Bueno, y de ahí, entonces, nos aparecí y de ahí empezamos el vínculo y tenemos el convenio de co-participación, que vemos que estaba llegando a el ASTEM, que, y, entonces, nosotros la representamos, esos millones de logros que tenemos, la representaban a nuestro nuevo allá. Aquella es una de las venas, allá en la Paribama. Bueno, bueno, les agradezco la presencia de ustedes y les espero que es una de las personas que han recibido a todos los programas y haberle hecho este homenaje tan deseo a nuestra querida amiga. Gracias. 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 Gracias.